En la Navidad, sentir las campanas replicando en tu corazón, anuncia con sus sonidos la presencia de tu amor, amor a ti, entregar a todos a tu alrededor, sentir esa paz y entregar tu corazón. Comparte con los demás la Navidad, la llegada de la Navidad, brinda con tu calor, rayada y orgullosa, entregar todo tu amor, siente y comparte felicidad. Gracias. 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 Gracias.